La mayoría de las personas son buenas. Y algunas son malas. ¡Vamos a ella! Pero tú eres algo único. Así que entra y sale. Tú siempre has sabido improvisar. Esta noche no tanto. Hemos enterrado a muchos antes de tiempo. Ya fuera por mi culpa o la tuya. Nunca hemos enterrado a nadie que no se lo mereciera. Pero algún día pagaremos por nuestros pecados. No va a huir. Se lamerá las heridas y vendrá por nosotros. Alguien ha matado a un amigo mío por un encargo que completó hace años. ¿Ah, sí? O me das respuestas o seré lo último que veas. Hay algunos misterios que es mejor no resolver. ¿Cómo sigas así? Vas a morir. Solo quiero acabar con su vida. Y la de todo el que se me interponga. ¿Te sientes intrigado por ella? Curiosidad. Eso es de mala educación. No. Me encantaría volver a verte en otras circunstancias. Estas son las mejores circunstancias en las que vas a ver. Estas son las mejores circunstancias en las que vas a ver.